Cada quien recibe Lo que merece De antemano Si siembras odio Tal vez desprecio Nada es en vano Yo también creí En tus promesas de amor En tu tierna mirada También creí Hasta recibí Muchas caricias de pasión Nunca imaginé Que me engañabas Vamos a darle tiempo al tiempo Si te vas O te quedas No pierdo nada Basta Porque digas Adiós Me alejo No me importa Si hay verdad En tus palabras Vamos a darle tiempo al tiempo A darle tiempo al tiempo Si te vas o te quedas No pierdo nada Basta con que digas Adiós, me alejo No me importa si hay verdad En tus palabras No pierdo nada No pierdo nada No pierdo nada No pierdo nada